Ok, Google, traduce el india al español. Increíble. Ahora, ¿y del lituano al latín? ¡Guau! ¿Y qué pasa con el disco de Festo? ¿Qué tiene escrito? ¿No lo sabes, Google? Hola a todos. Nadie lo sabe, por eso es tan intrigante. En esta ocasión, hablaremos de objetos misteriosos que aún no tienen explicación, incluso para la ciencia moderna. ¿Les parece interesante? ¡Así que comencemos! Disco de Festo En el Museo Arqueológico de Geraklion, en Grecia, se conserva aún un recipiente de cerámica en forma de disco con un sistema de escritura única marcada en ella. En el año 1908, el arqueólogo italiano Luigi Bernier encontró estos objetos en las excavaciones de la antigua ciudad de Festos, en Creta. Las excavaciones llamaron inmediatamente la atención. Porque si había un mensaje escrito en él, las personas querrán leerlo. Pero esta vez, ese deseo no se hará realidad. La escritura del disco, a diferencia del sistema de escritura decretense, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Ni siquiera es un grabado, sino una corrección ligeramente manuscrita de las huellas estampadas. En total, alguien dejó en una tablilla de arcilla unos 46 símbolos diferentes, como un hombre que camina, un gato, un colador, un pez parecido al atún, un barco, etc. Con tantas letras, hay pocas esperanzas de descifrarlas. Desde hace más de un siglo, tanto los investigadores como el público en general intentaron descifrar esta cadena de mensajes. Se han propuesto varios métodos de descodificación, pero ninguno ha sido reconocido científicamente, así que tenemos la oportunidad de hacer historia. Aquí está lo que parece ser un gran secreto. Las huellas estampadas se hacen presionando un sello de madera o piedra sobre una arcilla blanda, que luego se cuece. En otras palabras, el disco de Festo es el material impreso más antiguo conocido por los científicos. Este objeto del pasado lejano está expuesta de forma permanente en el Museo Arqueológico de Creta. Esperamos el día en que se aclare qué es el disco de Festo. Copa de obsidiana con relieve de mono Gracias a la destreza de los antiguos artesanos aztecas, un trozo de vidrio volcánico se convirtió en una copa encantadora, aunque un tanto extraña. ¿Qué tiene de inusual este recipiente? En realidad, la obsidiana se rompe en pedazos finos al impactar con los bordes afilados. Estas propiedades ayudan a hacer cuchillos y espátulas, pero dificulta la creación de objetos elaborados y redondeados. Sin embargo, la copa de la colección del Museo Nacional de Antropología de México es precisamente una de esas obras. En la copa está tallado un mono con ambos brazos levantados y sujetando su cola por encima de su cabeza. Los investigadores creen que no basta con desprender fragmentos para crear una obra de arte de este tipo. Para completar el trabajo, los antiguos artesanos perforaban, cortaban y pulían la obsidiana utilizando las herramientas primitivas disponibles de la época. Las herramientas de los artesanos eran solo piedras, huesos de animales y madera dura. La calidad del pulido demuestra que el creador de esta pieza era muy hábil. Esto se debe a que las herramientas de pulido de los albañiles en aquella época consistían únicamente en lo que tenían a su alcance, como agua, un puñado de arena y cañas. Por cierto, el misterio de ese recipiente de obsidiana no es solo técnico. Los investigadores no saben de por qué el mono no tiene ningún significado en la cultura azteca o fue elegido como motivo decorativo. Además, se considera que los monos eran animales que transmitían siniestras profecías, ya que se veía un gran número de ellos entrar a toda prisa en las ciudades antes de las catástrofes naturales. De hecho, este tipo de recipientes eran habituales entre otras tribus, como las Totonacas y los Mixtecos. Sin embargo, cuando se trata de rendimiento, se queda corto con respecto a las obras de arte que les hemos mostrado. Objetos enterrados del Saqqara El Saqqara es una enorme necrópolis en la que fueron enterrados los faraones y otros personajes de alto rango del Antiguo Egipto. Durante más de 3.000 años, se construyeron tumbas aquí, primero para los ladrones de tumbas y luego para los arqueólogos, lo que la convirtió en un tesoro oculto. No es de extrañar que el número de reliquias encontradas en el Saqqara se eleve a miles. Esas reliquias se encuentran en los museos de Egipto, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y otros países. Los investigadores aún no han hallado a conocer las técnicas de fabricación y los usos de algunas de las reliquias encontradas allí. Por supuesto, bajo este contexto hay demasiadas reliquias inexplicables, por lo que han surgido muchas teorías conspirativas. Sin embargo, lo que nos interesa son las reliquias que se han encontrado. Como por ejemplo, el JE-71295, que es una reliquia de la colección del Museo Egipcio de El Cairo, un objeto de forma compleja hecha de esquistos. El conocido disco de Sabú lleva el nombre de un hombre que fue sacerdote y artesano de primer orden. Estos objetos son fáciles de hacer con metal, pero cuando se hacen con roca, el nivel de dificultad es mucho mayor. La notable forma de esta reliquia ha dado lugar a muchas teorías sobre su uso. Desde vajillas o lámparas, hasta los que los escriben como simples imitaciones de objetos metálicos, originalmente existentes o como herramientas para elaborar cerveza. Entre las teorías un tanto extravagantes y menos científicas, es común la idea de que los discos se utilizaban para las hélices de los barcos, las hélices de los aviones y las turbinas. En el Saqqara se han excavado algunos recipientes de formas muy elaboradas, que no está nada claro para qué se utilizaban. Por ejemplo, la de forma ovalada comúnmente conocida como plato de pescado. Se llama así porque tiene un borde elevado, que a menudo se dibuja con la imagen de un pez. Sin embargo, no todos tienen la imagen de un pez, lo que nos genera algunas dudas. Los investigadores pensaron que los surcos de la superficie podrían haber sido colocados con el fin de eliminar las escamas de los peces. Sin embargo, el experimento demostró que esta idea no era realista. Aunque hay quien cree que las protuberancias eran necesarias para hornear el pan, con una superficie estampada o para trillar el grano. Pero, al fin y al cabo, lo que pensaban los antiguos egipcios, solo los antiguos egipcios podían entenderlo. Cráneo de Debanisi ¡Levántense! ¡Caminen! ¡Trabajen! ¡Personas de Georgia! Esto no es solo un enigma, sino un regalo del destino para los antropólogos. Entre los años 1991 y 2007, se encontraron cinco cráneos muy bien conservados cerca de la ciudad lloriana de Debanisi. Eran de homínidos de diferentes sexos y edades. El cerebro no era muy grande, aproximadamente era la mitad del tamaño del de uno actual. No se puede pedir mucho a un animal con un cerebro de ese tamaño. Sin embargo, los investigadores observaron que en uno de los cráneos todavía quedaba una señal de bondad. El cuarto cráneo pertenecía a un hombre de unos 40 años, una edad avanzada en aquella época. Resulta que este hombre vivió sin un solo diente durante casi dos años. Los investigadores creen que los miembros de la misma tribu alimentaban a este anciano, e incluso le daban comida masticada. ¿No es esto asombroso? Pero, por supuesto, esto no es lo más destacado de los hallazgos. El cráneo de Debanisi, que se cree que tiene 1.8 millones de años, es la primera prueba de la existencia de homínidos fuera del continente de África y modifica fundamentalmente las teorías convencionales de los investigadores. Los antropólogos lo consideran como uno de los descubrimientos más importantes de la última década. Copa de Lisurgo Cuando el dios Dionisio, que elaboraba vino de uva, caminaba por la tierra, las vides crecían por doquier. Lisurgo despidió fríamente a este invitado de honor y comenzó a cortar las vides. Entonces, las vides estrangularon a Lisurgo, que se atrevió a insultar al gran Dionisio. Esta historia está representada en la Copa de Lisurgo, una maravillosa colección de los antiguos romanos que se encuentra en el Museo Británico. Este tipo de vaso se llama diatreta y es como una cesta de cristal que contiene recipiente cerrado en su interior, que hace que no pierda el líquido. Los investigadores siguen debatiendo cómo es que se creó este cáliz. Es posible que se haya fabricado vertiendo el vidrio en un molde, o que se haya sido terminado con una talla calada en forma de red. Todavía se conservan varias copas romanas, pero la Copa de Lisurgo es especial. No solo está delicadamente tallada, sino que también está hecha de vidrio bicolor o dricoico. Al agregar plata u oro, hacen que parezcan de color verde cuando se ilumina de frente, y hace que parezcan de color rojo cuando se ilumina de espalda. Además, cuando los investigadores examinaron el cristal, comprobaron que el color cambiaba en función de la naturaleza del líquido vertido en el vaso. Los artesanos de la antigua Roma consiguieron crear este efecto. Pero para que se produjera, las partículas que afectaban el cambio de color debían tener un tamaño de unos 50 nanómetros, es decir, 2.000 veces el tamaño de un cabello. Códex Gigas El Códex Gigas es uno de los tesoros de la Biblioteca Nacional de Suecia. Se trata de una colección de escritos copiados de la Biblia y de otros libros, como las Crónicas de Bohemia de Cosmas de Praga. ¿Por qué las Crónicas de Bohemia? Esto se debe a que el libro se realizó en uno de los monasterios de Bohemia, que ahora forma parte de la República Checa. Es un verdadero manuscrito gigante, de unos 90 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y con un peso de 72 kilogramos. Se considera que es el manuscrito medieval más grande que se conserva. El manuscrito también ha sido denominado como la Biblia del Diablo. Al abrir la página 290 de este grueso libro, verán una imagen de Satanás con la cabeza verde. Hoy en día, nadie se asustaría de esa imagen, pero hace 800 años, esto era un SFX de alto impacto, cosas de efectos especiales. Puede que les resulte sorprendente, pero solo una persona dedicó su vida a crear este único libro. Según los investigadores, una sola persona transcribió y creó este libro. Esa persona era un monje que fue castigado por una u otra razón, que pasó entre 20 y 30 años de su vida trabajando en el Códex Gigas, de 310 páginas. Sin embargo, hay leyendas mucho más emocionantes. Se dice que el monje completó el manuscrito en una sola noche. Aunque habría sido necesario que alguien le ayudara a hacerlo. ¿De quién es la cara que se les viene a la mente? Así es, es la del diablo. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. En esta ocasión, ¿qué fue lo que más les emocionó? Escríbanoslo en el apartado de los comentarios. Y mientras comentan, denle a me gusta, para así nosotros poder realizar nuevos e interesantes rankings. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.